¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 5 C5 Madrid Simulator Comenzamos el vídeo con un juego creado por el grupo CRTM Roblox Edition O más concretamente por el Consorcio de Transportes de Madrid Con lo que los que seáis de Madrid os sentiréis como en casa en este juego Digo yo Pero bueno, a grandes rasgos, este juego es básicamente un simulador de trenes Ya que podemos elegir entre ser conductores, con controles mecánicas bastante fieles a la de los trenes reales O podemos elegir ser pasajeros, también bastante realista Los trenes tardan un huevo en llegar y si pisas la vía, pues te mueres Y bueno, respecto al entorno y las paradas de tren Todo está ambientado en la línea C5 de la red de cercanías de Madrid Contamos con las 6 estaciones de esa misma línea Aunque la real me parece que tiene más Y podemos conducir hasta 3 trenes diferentes Que por lo que he podido ver también, son los trenes reales O sea, que este juego está creado al detalle Fijaos si es realista, que hasta tiene sonidos reales de avisos por megafonia Señores viajeros, por causas técnicas, este tren se encuentra detenido Ah, y el realismo también le podemos ver en las señales de circulación O en incidentes como este Con lo que como puntuación final C5 Madrid Simulator se va a llevar a una puntuación De unianud tren, unianud madrileño y unianud de realismo Número 4 Santuario Toyokawa y Nari Continuamos el vídeo con un juego creado por Nezco Que además de crear juegos, también ha creado un montón de accesorios Para el catálogo de la comunidad Madre mía, este tío tiene que estar forrado a robot Pero bueno, a lo que nos interesa Nezco es un creador mexicano Que ha ganado un premio Vlogs a la mejor presentación Gracias a este mismo juego Y es que no es para menos Los gráficos y detalles con los que cuenta este juego Son increíbles Si es que me va a petar el PC de tanto realismo Y respecto a lo que es el juego Este escenario está inspirado en un templo budista Llamado Toyokawa y Nari Perteneciente a la ciudad de Tokio Aquí podéis ver una comparación entre el juego Y la realidad Sinceramente tu premio Vlogs está muy pero que muy merecido Este juego te ofrece una experiencia gráfica Muy disfrutable Y de paso ¿Qué ha pasado? Señora, ¿está bien? Señora, levanta señora Con lo que como apuntación final Santuario Toyokawa y Nari Se va a llevar una apuntación de unianos japonés Unianos de gráficos mega realistas Y un premio Vlogs Número 3 Tic on the Youtubers El juego que vamos a ver ahora Es con diferencia del juego más conocido Del que vamos a hablar en este vídeo Ya que maneja entre 500 y 1000 jugadores activos Así que seguro que alguno de vosotros ya lo conocía Estoy seguro Con lo que bueno Tic on the Youtubers Es un juego creado por el grupo Pandemic Games Studio Un grupo conformado por desarrolladores hispanos Y respecto al juego Pues contaros que este sigue las pautas más comunes De casi todos los ticons Salvo algunas cosas bastante únicas Que sí me gustaría destacar Bueno, lo primero de todo Es que podemos elegir el youtuber Que más nos guste para comenzar nuestro tic on Ya sea Lina Robi23 Rodney Krau Oye Anud Ah no Era solo una broma del editor Y Anud no está Una vez hayáis escogido a vuestro youtuber favorito Comenzaréis el tic on de la forma más habitual posible Compraréis droppers Mejoras para droppers Paredes Pero lo más interesante de este tic on Viene cuando compráis el ordenador Cuando compráis el ordenador Desbloqueáis una segunda moneda Los suscriptores Los suscriptores sirven para ir mejorando Nuestra habitación gamer Cuantos más suscriptores Mejor será la habitación Y para ganar estos suscriptores Pues toca grabar y editar Hombre Los vídeos no van a caer del cielo Salvo cuando tengas editores Ahí sí que lo harán Y pues en general Ese es el ritmo que va a llevar este tic on Mejorar la casa usando tanto dinero Como suscriptores Y la temática de la casa Cambia en función del youtuber elegido Con lo que como apuntación final Tic on de youtuber Se va a llevar una apuntación De un ianud empresario Un ianud youtuber Y un MrBeast robloxiano Número 2 Champions Run Continuamos el vídeo Con un juego creado por Eastmaster Roblox Aunque son bastantes las personas Que han participado en este proyecto La verdad que no me esperaba Ver a tanta gente en el desarrollo Pero bueno Vamos al lío A grosso modo Champions Run es un juego De speedrun y de parkour En cada ronda se cargará Un mapa diferente Y nuestro objetivo es llegar a la meta Antes de que se acabe el tiempo Y sin morir Ya que si morimos Cosa que es bastante probable Volveremos a la lobby Y nos tocará esperar A la siguiente ronda Y bueno Básicamente esa es la dinámica Que va a seguir el juego Cada ronda se cargará Un mapa nuevo Y nuestro objetivo será Llegar al final rápidamente Y de una pieza poder ser Y bueno Respecto a los mapas Y al decorado en general Cabe decir que estos son Bastante buenos La ambientación Y el diseño del juego Me han gustado bastante Además la dificultad varía En función del mapa que toque Y si todavía quieres ser más tryhard Y pasarte más rápido Los circuitos Puedes buscar o comprar peluches Que te darán un boost de velocidad Por ejemplo aquí en la tienda Está mi peluche Y el de muchos youtubers más ¡Cómprame! 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 Con lo que como apuntación final Champions Run Se va a llevar una apuntación De un Ianut Peluche Un Ianut Speed Run Y un Ianut de buena ambientación Número 1 Crea tu hobby Y el primer puesto de este vídeo Se lo va a llevar el juego Crea tu hobby Juego desarrollado por el grupo Roblox Español Y más concretamente Por estos 5 desarrolladores De aquí Que por cierto Otro de sus juegos Ya aparece en mi primer vídeo De esta serie Vete a verlo ya Vete a verlo ya Vete a verlo ya O mejor cuando acabe este vídeo Sí, sí Mejor cuando acabe el vídeo Así que bueno Vamos al lío Crea tu hobby Es un juego que consiste En crear tu propio hobby Es la meca de la irreverencia Y siendo un poco más concretos Este juego se podría decir Que es como una fusión Entre un Ticón Y un hobby Ya que para construir Las partes con las que contará Nuestro hobby Primero tendremos que ahorrar Un poco de dinero Que digo un poco Bastante dinero Pero bueno Hablando un poco ahora De la construcción A la hora de construir Podemos elegir Entre un montón De kits diferentes Tenemos Hobbies de lava Parkour Escaleras Las míticas plataformas Adivinar caminos Checkpoints Y un montón de kits Que darán bastante variedad A vuestro hobby Haciendo como podéis ver Un hobby bastante divertido Y variado Eso sí No os olvidéis De que este juego También es un Ticón Utilizar el dinero Para aumentar la generación De dinero Porque si no lo hacéis Vais a tardar en hacer Vuestro hobby Una eternidad Y por lo general No hay mucho más que contar Podemos construir Decorar el hobby A nuestro gusto Y podemos probar Los hobbies De otras personas Si te gustan los hobbies Y los Ticons Este juego es perfecto Para ti Con lo que como Apuntación final Crea tu hobby Se va a llevar Una puntuación De unianus constructor Unianus de empresario Y unianus de parkour Os recomiendo mucho Jugar a estos juegos Si queréis pasar un buen rato Y si queréis apoyar A la comunidad hispana De Roblox Y hasta aquí el vídeo De hoy chicos El avatar que he escogido Para este vídeo Pertenece a Sáqueme De Nuevo León Por su avatar modo empresario Que además viene con sorpresitas Si le miras desde atrás La verdad que llevar un avatar así Tienen que ser las risas Felicidades Y como siempre Agradecer y mandar un saludo A los tíos guays Que apoyan el canal Con su membresía de YouTube Sois muy grandes Así que nada Sin nada más que decir Un saludito Y adiós ¡Gracias!